Gracias por suscribirte. La reina Sonia de Noruega actúa en su 86 cumpleaños. El martes, la reina Sonia de Noruega celebró su 86 cumpleaños. El palacio acudió a las redes sociales para celebrar la ocasión con una serie de fotos que destacaban las dotes artísticas de la esposa del rey Harald V. Sin vestido de gala ni tiara. La reina Sonia de Noruega lleva una blusa blanca de encaje cubierta de manchas de pintura de todos los colores en las cuatro fotos suyas compartidas por el palacio en las redes sociales el martes 4 de julio de 2023, día de su 86 cumpleaños. Nada que ver con una prenda vanguardista creada por un diseñador escandinavo. Si la corte ha decidido mostrar así a la esposa del rey Harald V con motivo de su 86 cumpleaños es para subrayar que sigue entregada al arte. Su gran pasión. El pie de foto dice, la reina no solo trabaja para representar a Noruega, también es un artista activa. Aquí, durante una reciente sesión de trabajo en Copenhague. Estas fotos ilustran una revelación que hizo su amiga la reina Margarita II de Dinamarca el 15 de junio. Durante su discurso en el banquete de estado que ofreció a la pareja real noruega en visita de estado a su reino, la soberana danesa reveló que la reina Sonia había pasado varios días discretamente en Dinamarca en los últimos años para sumergirse en su arte. Ha creado grabados de bellas artes y ha desarrollado sus habilidades en cerámica, lo que admiro enormemente, declaró. Volviendo a publicar una de las cuatro fotos en su cuenta de Instagram, la princesa Marta Luis de Noruega deseó un feliz cumpleaños a su querida mamá. La hermana mayor del príncipe heredero Jokon añadió, siempre me inspiras a seguir adelante y a no rendirme nunca. Me has demostrado que el cambio se produce lentamente y con perseverancia. Nunca renuncias a abrazar la vida. Eso es lo que me encanta de ti. Sigue brillando y siendo tú. Y siempre eres la más feliz cuando practicas tu arte. Por favor, sigue haciéndolo aún más. La reina Sonia, que también posee una colección de arte contemporáneo que comenzó en su adolescencia, es ella misma fotógrafa, diseñadora gráfica, grabadora y artista de la cerámica. Ha expuesto su obra en varias ocasiones, tanto en su país como en el extranjero. Apasionada del arte. La esposa del soberano noruego también estuvo detrás de la creación de una beca para el arte gráfico, primero nacional y luego transformada en premio internacional. Así como de la transformación de las Caballerizas Reales de Oslo en un centro para el arte y la cultura, bautizado con el nombre de la abuela de su marido. La reina Maud, fue inaugurado el 4 de julio de 2017, día de su 80 cumpleaños.